VIVA CUBA LIBRE Oye, Saquero, mi hermano Sergio, mi hermano, me encuentro ahora mismo en otro momento a reflexión ¿Qué te pasó? ¿A quién? Oye, dime de Jacqueline, dime de Jacqueline Y Jacqueline también, nos quedaron en teléfono a Jacqueline, a mí, a Pablo, a Enrique, Camero, Romero Que está en tratamiento 3, a los 3 opositores que hay aquí, la madre blanco, yo y yo el opositor malo Te quitaron el teléfono, sal Estoy robado aquí, el precio aquí, que es para que la policía no me vea El Estado de Salud de Jacqueline Oye, está mal, está mal, aquí no hay medicamentos, no hay nada, no hay vitamina, aquí no hay nada, no me imagina Aquí no hay nada en esta presión para Jacqueline, ni para mí, ni para nadie Yo creo que hay un Nintendo aquí que está protestando aquí debido a su estado de salud que se está muriendo Está sentado aquí Mira, ¿cómo se llama? Es que, ¿cómo tú te llamas, dice? Luis, bájalo tú, ven, apúrate, ven, apúrate, párate Bueno, ven, ven, me díselo para acá ¿No me llamo, Luis Enrique? ¿Cómo? Luis Enrique, Luis Enrique, fui joven Ya, eh, dime qué es lo que pasó contigo, dime qué es lo que está pasando contigo ahí Escondido, que no me quieran ver el teléfono, el teléfono me lo da Y yo fui, yo vine escapado para acá, para el patio, entonces estoy rodeado ahora de los internos que me tienen escondido aquí ¿Me entiendes? Sí Me están escondido de aquí para poder hacer la denuncia Porque aquí vino cubano de la seguridad, le estaba viviendo una mujer de la seguridad A la represión, diciéndome que le estoy sacando denuncia para la calle, entonces me quitaron el teléfono por un men ¿Me entiendes? Yo entiendo Yo vine corriendo para acá, por patio, para poder sacar la denuncia de José Miguel, eh, Domínguez, Domínguez Cabrera Eh, lo mataron abajo para aquí, tiene la cabeza partilla, los ojos hinchados y tiene todo moletado toda la cara Está bien, hermano, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien Yo tengo el nombre de todos los oficiales esos, Alexi, Capatá, todo, todo ¿Me oíme? Sí, sí Bueno, cabrón, estaba un borracho, todo el oficial estaba un borracho, te lo estoy diciendo Y ahora te mando el piquito para... 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 para decirle... Y yo no, el piquito que es una cosa así, tú es mentira ¿Me entiendes? Es una violación con la gente que está en cocina Sí